Sumaremos y restaremos fracciones mixtas. Primero las sumas porque es más fácil. Solamente tienes que sumar las partes enteras. 2 más 3, 5, y agregamos la fracción que estaba. Abajo, aunque esté al revés, mismo método. 3 más 2, 5, y agregamos la fracción. Ahora debajo, esto que es 2 y un poquito más, le voy a restar 3. Es un poco más grande. Cuando le restas un número más grande, primero se coloca el signo del mayor. Como 3 es el mayor y su signo el que está por este lado, primero va el menos. Ahora sí, restamos el grande menos el pequeño. Primero, 3 menos 2 es 1. Ahora a ese 1 le restamos este poquito y ya no va a quedar 1, va a quedar 0 y un poquito más. Así, el poquito más es la fracción. Como le ha restado un sexto, primero viene el 6 igualito debajo. Ahora, de 1 para llegar a 6, ¿cuánto falta? 5, viene acá. Y listo, 0 como parte entera no vale nada, por eso se borra y queda menos 5 sextos. Abajo, la misma idea, solo que ahora al 3 le estamos restando algo que es 2 y un poquito más, o sea, más pequeño. Así que acá ya no se hace eso del signo del mayor. De frente no más. 3 menos 2, 1. Ahora a ese 1 falta restarle esto. Si le restamos un sexto ya no va a quedar 1, va a quedar 0 y un poco más. El que está debajo se coloca y de nuevo del 1 para llegar al 6 falta 5. 0 en los enteros no vale nada y listo, queda 5 sextos. Así, de frente. 0 en los enteros no vale nada y listo. Y ya está listo, queda 5 sextos.